Así que, público, que compartan el live. Vamos a conocer un poco de la trayectoria de Daniel Breton. Están llegando, están llegando la gente mía. Sí, sí. Compartan, sigan compartiendo. La Barbie de la acordeón. Aquí estamos. Cuéntale al público tu nombre. ¿Cuál es tu nombre verdadero? ¿Tu nombre de pila? Bueno, buenas noches primero. Mi nombre es Daniel Breton. Daniel Breton, de Santiago Rodríguez Labreño para el Mundo. Déjame compartirte algo al Genis. A mí me tienen hasta arriba para que haga un live. Oye eso. Es verdad. Tengo tanta vergüenza y tanta cosita que... La verdad es que no me he animado, pero es por eso. Entiendo. Pero gracias a Dios que estamos aquí ya. Y a ti por ponerte las órdenes conmigo. Muchas gracias, de verdad. Sí, sí. Siempre hay que apoyar a Género, siempre. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde viene la Barbie? La Barbie. La Barbie nace en Santiago Rodríguez, un campo llamado Labreña. Ok. Sí, porque hay muchas personas que no saben de dónde vienen. No, no, no. Así mismo hay de Santiago Rodríguez, en un campito. Que para llegar ahí, algunos amigos míos de Santo Domingo dicen, pero eso sí es lejos. Pero de gente honesta, de gente buena. Y a propósito, ya están conectados unos cuantos. Señores, buenas noches. Y aquí está su súper Barbie, ya usted sabe. Cuéntame, háblame. Háblame de tu infancia. Mi infancia, mira qué foto más bella. Eso es en la presa de emoción. Mi infancia es feliz. Gracias a Dios no nos ha hecho falta nada nunca. Gracias a David Breton, mi padre. Y a Maribel. Buena educación. Muchos valores. Feliz. Mi infancia fue muy buena. Muy bonita. Ay, eso es lindo, eso es lindo escuchar eso. ¿Y los estudios en ese tiempo? ¿Te portaba bien en la escuela? Claro. Yo no sé por qué yo no era meritoria desde antes, pero yo demasiado bien, me iba bien. Estudié fue en Santo Domingo. La mayor parte de mis estudios. Bachiller también en Santo Domingo. Y ahora en universidad, ¿tú sabes? Tus hermanos son ellos. Sí, ahí están. Daddy, la más grande. Y Dariel. La estrella de la casa. Ese es el músico de aquí. Eso toca de todo. ¿Tocan también ellos? Dariel, Dariel, nada más. El niño. Ok. Tus padres, cuéntale, cuéntale a tu público, ¿cómo ha sido el apoyo de tus padres desde pequeña? Bueno, desde pequeña siempre yo era su niña linda. Lo sigo siendo. Daddy, tú me gustas. Demasiado, demasiado. Mis padres para mí son demasiado. Sin ellos, principalmente mi papá, este proyecto no existiría. Gracias a David Breton es que la Barbie se está dando a conocer y que existe este proyecto. Porque de él es que nace la música en mí. A él le gusta demasiado, demasiado la música típica. Es tan tal que él era el que estaba aprendiendo. En mi casa nadie la música, la más la escuchaba a él, típico, la más le gustaba a él. Y un día, él tenía un profesor que iba a la casa. Se llama Reyes Pilates, de los Bombones Santiago Rodríguez. Y él estaba tratando de enseñarle un merengue, creo que era el Puente Seco. Y papi, fuite, 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 no hace nada. Y papi tocando y tocando. Y yo, pero espérate, ya, como que ya yo lo había visto tantas veces. Intentando tocar lo mismo que ya yo me lo aprendí. Sin haber tocado la cueva nunca. Entonces yo, papi, espera, sí. Te estás de escucharlo tocando. Sí, tantas veces, pero tantas veces con los mismos músculos. Que al final, la que salí aprendiendo fui yo, Enoel. Entonces ya nos fuimos adaptando a la familia. Y yo aprendiendo poquito a poquito con Reyes Pilates. Y así fue que fueron haciendo la Barbie. Gracias a mis padres, David y Maribel. Mi mamá es la encargada también de la vestimenta de la Barbie siempre. Y de mantener esa imagen así. Eso, eso, eso. Es lindo recordar esos momentos. Sí, eso es. Barbie. ¿Extraña algo de tu niñez? De mi niñez, muchas cosas, claro. Yo extraño, de mi niñez, el no tener responsabilidades. Que yo llegaba del colegio, encontraba la comida en la mesa. Ya, ahora, si no me la preparo yo, no me voy de acuerdo a comer. Y eso, sí, que uno no tiene responsabilidad. Uno era tan feliz y no lo sabía. O sea, los niños, nosotros crecemos queriendo crecer, queriendo crecer, queriendo ser grandes. Para, ay, mami, yo quiero tener 18. Sí. Pero después de ahí, la cosa se pone sabrosa. Y ahí dejan de consentir a uno. Sí, no, ya no hay uñería. Y eso es lo que hay que hacer, que responsabilidades, ¿tú sabes? Que a veces yo quisiera este niño otra vez, para no tener todos los compromisos. Recordándole al público que ahí hay una cajita con un signo de interrogación que pueden hacer su pregunta y ahorita la Barbie se la contestará. Claro que sí, tú. Gracias. Vamos a responderlo todo. En este live aquí no va a quedar preguntas. Todo se va a saber. Danibel, ¿fue tu sueño tocar acordeón desde siempre o tenía otra inspiración? Yo no creo, nunca me imaginé que yo iba a hacer música. Ni nada de esto por el estilo. Esto nació de un pronto, cuando yo tenía 13 años. Y entonces la familia me fue apoyando. A veces yo subía tarima siendo una niña y eso se venía abajo. La gente aplaudiendo y guau, una niña, guau, una rubia. Yo creo que nació ahí, del cariño de la gente. Nació la tarima, la pasión. ¿Cómo fue? Sentía esa química con mi público, ese apoyo. Sí, yo creo que eso es lo que más me gusta de lo que yo hago. Es poder transmitir a la gente cierta energía. Y el cariño del público es lo único que yo entiendo que a mí me apasiona. Lo único que yo entiendo que a mí me entiendo que a mí me apasiona que a mí me apasiona no me apasiona. Chau. El cariño del público es lo único que yo entiendo que a mí me apasiona. Él es lo único que me apasiona. Dijo. Gracias.